¿Cómo logro motivar a mi gente para que se involucre con mi empresa? No lo sé. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Catamang y Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 29 de octubre del 2018. Recuerden, en el segmento de emprendimiento, específicamente en Recursos Humanos, un tema muy interesantísimo y es que si tenemos personal, debemos saber cómo motivarles. Para ello, debemos tomar en cuenta muchos aspectos para tener a nuestros colaboradores muy motivados. Primero, debemos empezar en que debemos tener una buena comunicación con nuestros empleados, comunicarles sobre la visión, cuál es la meta de la empresa, qué es la expectativa que tiene la empresa en base a ese colaborador o a los colaboradores. Empatía, crear un buen ambiente colaborativo. Que haya una comunicación fluida de lado y lado. Generar confianza, dependiendo de los puestos. Saber controlar el estrés. También recordemos que como empresa, como emprendedores, debemos entregar todas las herramientas, generar el ambiente, ya sea el equipamiento, herramientas, para que puedan desarrollar bien su trabajo. Muy importantísimo también manejar el aprendizaje. Debe haber un aprendizaje constante. Nosotros como emprendedoras y como empresas, debemos estar velando porque nuestro personal esté constantemente capacitándose para mantener obviamente a la empresa en la innovación. Ojo, también importante es saber administrar el tiempo. Es decir, sobre un objetivo, una meta, una tarea a realizar, el colaborador debe saber, que debe saber administrar el tiempo. Y al final, después de cada proyecto, de cada objetivo planteado, siempre es importante hacer una evaluación. Hacer un feedback y este sí tiene que ser de lado y lado. Es decir, nosotros entregar un feedback a nuestro colaborador y también recibir el feedback porque nosotros estamos también para aprender. Se deben manejar diferentes incentivos y ojo, no necesariamente los incentivos deben ser de dinero. Ojo, felicitaciones y reconocimiento en público. Si debemos llamar la atención en algo, debe ser en privado. Preocuparnos sinceramente por su familia, por su bienestar, cómo están. Así nuestros colaboradores se van a sentir motivados, se van a sentir que nos preocupamos por ellos. ¿Y cuáles son los beneficios entre tantos? Es que el colaborador se va a sentir alineado a los objetivos de la empresa, se va a sentir parte de la empresa. Obviamente se van a sentir felices, va a haber mucha proactividad, va a mejorar la productividad de la empresa. Hasta aquí el video de hoy muy cortito. Entonces, si quieren escuchar más sobre cómo tener motivados a tus colaboradores, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iTunes. También a invitarles a que se suscriban al Membership Rate de katyaman.com, donde ya estamos trabajando en los cursos de emprendimiento, de ventas de marketing y todo lo que necesitamos. Para que como Madres Emprendedoras arranquemos nuestros proyectos. Si les gustó ese video denle like, suscríbanse en el canal también de YouTube. Para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos. Y comparte. Chao.